La modelo mexicana conoció al expresidente hace tres años Tania Ruiz. Foto, Instagram, Tania Ruiz. Los rumores se terminaron, el viernes Angélica Rivera confirmó que divorcia de Enrique Peña Nieto tras ocho años de matrimonio. Después de múltiples versiones sobre desencuentros entre la expareja presidencial mexicana, las fotos del exmandatario y la modelo Tania Ruiz Eichelman terminaron por hacer todo evidente. Tania es una modelo mexicana nacida en San Luis Potosí, tiene 31 años. Es asidua a compartir sensuales imágenes en redes sociales, su figura de infarto ya le había ganado miles de seguidores. Tania estuvo con el empresario Bobby Rodríguez hasta hace poco menos de dos meses. Tienen una hija de nombre Carlota. Conoció hace tres años a Enrique Peña Nieto en una boda. Acudieron junto a sus respectivas parejas en ese entonces. El hermano de Tania, Gerardo, no confirmó la relación, pero dijo a quien que le parecería bien si salieran juntos. El mismo día en que Angélica Rivera dio a conocer su divorcio, Tania publicó un mensaje que fue interpretado por muchos como la confirmación de su relación con Peña Nieto. Enrique Peña Nieto ya tiene su humedito de amor con Tania Ruiz en España. ¡Suscríbete al canal!